Yo no hago videos No hago videos Esas cosas son... Yo fui como Sócrates Salgo de ahí Es un poco más creativo Un biólogo tiene que ser un poco más creativo No, yo soy como Sócrates Un poeta pero del lápiz y el papel De la mente No del video Eso es para los youtubers y todas esas cosas Vamos con esta chancadera bien santiagueña Yo soy flor de chacarera Con plazueta en el camino Guitarra bañada en luna Sombrita del peregrino Grito arisco en los bañados Soy fruto de salamanca Mi grito nace en mis menas Y sube por mi garganta No soy flor, soy un capullo La chacarera me dijo Y esperando a que florezca Volví bebiendo camino ¡Ahora! El viento levanta coplas De esta flor de chacarera Mi grito la desparrama Mi bombo las entremeras A ver ese legüero santiagueño A la segunda lucianeño A la segunda luciane En las siestas amarillas El diablo repiquetea Quemando los pastizales En su loca chacarera ¡Ay, ay, ay! Dice el árbol ser cautivo De su raíz que lo encadena Y se convierte en guitarra Será porque tiene penas ¡Sí, señor! Guitarra, guitarra, orisca Madera de arbol que cantas Acércame hasta tu boca Llévame a tu salamanca El viento levanta coplas De esta flor de chacarera Mi grito la desparrama Mi bombo las entremeras Loca canichimpa macho gaucho salabinero Loca canichimpa macho cari salabinero Son coitas, churas, cantan Y porque te quiero No me digas que ya tienes Ni mintiendo quien te quiera Que vengo amando